Amigos de las redes sociales vamos llegando aquí a la casa de Doña Paz Ella no se da cuenta que nosotros le llevamos un regalito Aquí vamos llegando Casi nos caemos Buenas Buenas Permiso Doña Paz Pase adelante Gracias, ya estamos aquí ¿Cómo está? Estoy bien Qué bueno, qué bueno ¿Cómo le ha ido? Me ha ido bien Le ha ido bien, ¿verdad? Sí Qué bueno Pues mire que nosotros venimos a hacerle un regalito Ajá Le traemos este aparatito Sí Vamos a mostrarlo, queremos que usted lo saque Ahí le traemos ese aparatito, mire, para que usted pueda hacer su videíto, si puede hacer una videollamada y chatear ahí Ajá, está bien Con el teléfono usted ya puede usar el WhatsApp Sí, ya puede usarlo ya Usted tenía otro teléfono, ¿verdad? Sí, tengo de los sencillitos Ah, sí, ahí lo podemos ver ¿Le cae señal ahí? Sí, se me cae el señal Ah, ahí está el teléfono que tenía doña Paz Sí Ahora le traemos ese, ojalá que la señal le funcione mejor Ojalá Ay, qué marca es Ese es un Bimóvil, allí podemos ver Ajá, la marca Ahí tiene la cámara, trae cámara frontal también Ajá De vuelta Sí, ahí está Enciéndalo, doña Paz Aquí lo ence, es, oye Por primera vez que estoy usando ¿Primera vez que usted usa un teléfono eso? No, porque eso le he usado de los sencillos Solo de los sencillos, pero así sabemos que No enfriende Manténgalo presionado un momento Ahí, ahí Ahí está Ahí está, ahí está Cierto Sí, para encenderlo tiene que tenerle presionado un momento Ahí va a poner el chip que tenía antes Sí Ahí le voy a poner Qué bueno Sí Bueno, que estamos aquí con doña Paz, ¿verdad? ¿Cómo se siente, doña Paz? Pues me siento alegre Me siento alegre con el teléfono Sí, ese teléfono viene gracias al Catrachito El creador de este canal de YouTube Ajá Entonces, mándele un saludo ayer, Catrachito Pues le mando un saludo Que gracias por el teléfono Que me ha mandado Que antes me tomaban los videos Pedro Rigoberto Ajá Pero ahora ya con ese telefonito Usted ya se siente agradecida Ya con este teléfono Yo ya me siento agradecida Qué bueno, doña Paz Y luego conseguimos ayer Whatsapp del apóstol Para que le mande un mensaje Una foto ahí Al apóstol Sí Sí No, ya que este teléfono Ya es un poco más avanzado Porque usted tenía antes Estos están más avanzados Sí, así es, doña Paz Estos están más avanzados Entonces, ahí también Mándele un saludo ahí A todas las personas Que van a ver este video En YouTube Y dígales que usted se siente agradecida Por el teléfono Y que gracias al apoyo de ellos También es posible Poder hacerle ese regalo A usted Pues sí Les mando este saludo Y me siento agradecida Con el de YouTube Y todas las redes que me miran Pues En YouTube De las redes sociales Sí, correcto Que me han dado a mí este regalo Pues gracias Me siento agradecida Porque crea que no es fácil Y cualquier persona Le va a hacer un regalo Sí, correcto Sabemos que usted es una persona Bastante humilde De verdad, doña Paz Pero Con buenos modales Y Buenas Actitudes Porque usted es una señora Bien alegre Sí, claro Sí, eso es lo importante Doña Paz Sí Entonces ¿Algo más que le quiera decir A los amigos ahí En las redes sociales? No Pues que Solamente Estas palabras Que me siento agradecida Pues sí Y con la cuenta del banco Que me Que manté Aquella vez Pues Sí Ahí Ya me han visto Pues sí Que me le digo Que sean personas honestas Porque la vez pasada Cuando el muchacho Aquel Me grababa los videos Mandó el número Del chip Que lo botejo Y tengo otro número Me llamaba un agente Solo para molestarme Sí Entonces Su número de cuenta Está en otro video Que las personas Pueden ir a verlo Y todo aquel que quiera Colaborarle Verdad Apoyarle Que lo hagan de buena manera Y ahora usted ya tiene Su WhatsApp Para que puedan Mandarle un mensaje allí Y que le puedan Avisar Y confirmar Cuando Le pueden hacer Una ayuda Así es Bueno doña Paz Entonces Usted Queda agradecida Con su nuevo teléfono Quedo agradecida Con mi nuevo teléfono Para que Muéstrelo allí A la cámara Me quedo agradecida Con mi nuevo teléfono Que el regalo Que me ha caído Ahorita A las 12 del mediodía Y aquí se los demuestro Que no es mentira Si es cierto Todos los que me miran En las redes sociales Y si Me mira el muchacho Que está Pues también Le mando saludos Que muchas gracias Que el señor Paga todo esto Lo que hacen conmigo Así es doña Paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!